bueno vamos a probar el age of brawl es un juego muy parecido a clash of clans pero perdón clash royal la puta madre guido no te confundas pero la verdad tiene un toque muy curioso ya que prácticamente es idéntico ahora lo puse en modo práctica por lo que van a observar qué tan flashero es y qué tan raro pero mientras cargue el juego quiero mandarles un saludo a mis amigos que juegan counter strike o global offensive y bueno acá como pueden apreciar tenemos una foto de mi amigo que es otro youtuber llamado nico pase que está apreciando la vista de lo que es un mapa de su juego favorito y bueno un saludo a mi tía norma un beso hoy me comí unos revistas que estaban buenísimos la verdad y bueno estoy grabando este juego porque grabé clash royale me tocó el ejército de esqueletos inclusive era una recontra reacción pero el juego se me grabó mal así que se puede ir todo bien a la recalcada como pueden ver estoy perdiendo pero no pasa nada a no preocuparse porque ponemos esto le metemos un bombardero con cara de huevón y ahora si ahora las cosas se ponen fácil la vaca está que ven acá en los más sope que existen toda la vida así que en vez de poner la vaca vamos a poner a jetty porque nos importa nos chupa todo huevo y acá ponemos a la vaca y miren qué fácil y acá con la efe le mete los bichos esto le tira con una granada a granada che un misil y acá agarramos y lo cagamos le ponemos los mejores personajes ve este juego facilísimo parece que íbamos a perder porque estaba todo calculado le metemos el bombardero le metemos al enano con cara de pelotudo y antes de perder le mandaba a voz listo le metemos la vaca ve la vaca es un daño re zarpado y tiramos la misila y para festejar pues somos roped y ganamos listo un saludo esto fue un gameplay para la nintendo 64 les habla germanis tv cuídense no puede subir el vídeo porque class royale se me grabó mal entonces me puse a jugar esta copia barata que bueno la verdad está bastante detenida un saludo a todos cuídense esta foto amigos bueno bueno acabo de subir de temporada sea piedra visión 2 y son 2 en piedra visión 2 por lo tanto comenzará temporada 3 en piedra visión 2 la verdad los que ayudaron con la traducción del juego son expertos en esto son unos genios del idioma español por lo cual lo han traducido y nos han regalado esta frase de que me han avisado de que voy a empezar la temporada 3 en la en el rango piedra visión 2 igual no sé de que me viejo yo hablo igual de mal nene yo sé jugar mira como lo cagué bueno la verdad la pelea está bastante bien vamos tranca no hay que preocuparse porque vamos a esperar que el enemigo mueva primero yo le metí a vos le tiro un par de misiles ahí y lo cagué porque ahora le dejo le meto al al enanito que tira bombas al talibán mira cómo va porra raciste el vago mirá mirá al enanito esa y acá le mete al ejército de esqueleto lo cagué creo que le gané creo que le gané creo hay que cerquita estuve ahora sí le gané sí pégale 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 uno más uno más dios qué bueno que soy la verdad esto fue una pavada y gané una quest vamos todavía este es igual a class royal pero para la gente que no tiene android o bueno celular que se lo pueda bajar y bueno lo tiene en la compu igual anda 10 veces peor a ver espine y fin empieza a girar no sé qué es esto pero bueno a un spinner bueno tenía nada más 10 que es esto o la verdad no sé qué es esto me da las cartas que se puede mejorar las cartas también porque eso sería cool no se pueden mejorar las cartas no vamos a jugar una más una más por el bien del público vieron qué paliza le pegué es fácil este juego es una pavada germanix money lord muy bien a ver money lord voy a pegar un baile tengo unas cartas re de mierda así que vamos a empezar por lo más mierda primero vamos a tratar de deshacernos ahí está ahí tenemos algo qué onda a empezó con todo no bueno yo toma por puto de mierda por forro de mierda te meto a a bo ahí nomás que te caiga palola mira el daño que le hice la torre hay como lo cagué como lo cagué como te cagué por hill te pasó lo cagué por hill ven eso le pasa cuando comenzó a ser los vivos se quieren hacer los piola y ahora la vamos a esperar vamos a esperar bueno me metió un chabón con un hacha que no sé quién es hoy me está cagando me está cagando me está cagando me está cagando hijo de puta que es que hijo de puta no quiero perder no quiero que me peguen un baile a esto les voy a usar de protección sí 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 lo mate lo mate lo mate decime que lo mate me mató me vano no que ojete están cerca la puta madre que forro así que bueno voy a dejar de lado class royal vamos a tirar la basura acá está class royal lo vamos a tirar una trituradora mal editada que voy a poner acá seguramente y bueno vamos a empezar a pasar a jugar a brawl of ages que mientras siga durando y no lo quiten de steam lo voy a seguir jugando una partida más no le hace mal a nadie no a cualquiera loco es una mierda esto me está pegando un baile tremendo no dios bueno no hay que entrar en pánico que no oculta el cúnico tendrás buenas cartas pero yo tengo pero yo tengo unos musélagos de mierda bueno mi última esperanza si buena suerte me pone pero porque no te vas bien a la p... ya fue no importa yo no me doy por vencido como el tema de louis fonsi ahí va nooo no para qué me das el manamenia si me cagaron a palo ya y bueno gente esto ha sido todo por hoy esto ha sido brawl of ages no sé la verdad está bueno es como el class royal para la computadora y está buena la idea la verdad me gusta mucho bueno qué sé yo al principio empiezo criticando todo pero yo yo critico las cosas que me gustan viste yo soy un tipo jodido no bueno pero ahora en serio quitando el contexto esto fue todo un saludo y bueno esto fue grabar a la paces wiggle wiggle wale